Bueno, pues hoy nuevamente aquí nos encontramos en esta franja que abarca desde Nopalera hasta la zona de Xonene, más de 8 kilómetros. Este es un camino muy transitable y más por los colaboradores del ayuntamiento, quienes todos los días están revisando los temas del sistema de agua potable. Hoy me encuentro justamente con los representantes del Tule, de Cofradía, de Paso Xonene, de Xonene y también con la unión de camioneros. Ya que quiero agradecer, como siempre, al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque apoyó con estas 62, perdón, más de 32 acciones a ejecutarse en estos apoyos parciales inmediatos, con una inversión de más de 60 millones de pesos que estarán aterrizando en las diferentes localidades donde se encuentran de manera temporal, incomunicadas y algunos caminos sin accesibilidad. Hoy de verdad que agradezco mucho siempre esta colaboración y coordinación con las autoridades auxiliares de esta gran preocupación. Pero también tengo que agradecer a la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, porque después del huracán, a los cinco días, ya se estaba trabajando en los aproches de este puente que conecta desde Paso Xonene a Xonene y es ahí donde siempre han estado presentes las brigadas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo que queremos son los caminos en buen estado para que de esta manera la Comisión Federal de Electricidad pueda accesar sin ningún problema y contratiempo y de esta manera los servicios de uno de los servicios principales que es la energía eléctrica, pues puedan estar en todas las familias de San Pedro Pochutla. Hoy Irving nos va a platicar cuáles son las acciones que esta empresa va a realizar en este transcurso de estos 30 días. Buenos días, soy el ingeniero Irving, encargado de la construcción de los trabajos aquí en el tramo de revestimiento de la entrada al libramiento a Paso Xonene, de entrada tenemos bonificación de todo el tramo, Presidenta, así como revestimiento de todo el tramo también en las zonas afectadas. También somos los encargados del tramo de la obra de libramiento a Guzmán, que incluyen los mismos trabajos, revestimiento de caminos y bonificación de todo el tramo, rehabilitación, y también así como en el tramo de Figueroa a la naranja camaronada, así es precisamente en los tramos. Bueno, pues también agradecer como siempre a la unión de camioneros, Ramiro, por todo el trabajo que va a dar el Presidente. Gracias, Fresi. En nombre de la unión de camioneros materialistas, les damos las gracias a nuestra Presidenta. Estamos a la orden para todos los trabajos que vengan. Claro, esto va a incentivar la economía de nuestro municipio, y bueno, también seguimos en pláticas. El día de hoy también tuvimos comunicación con el delegado José Luis Chida Pardo, para dar seguimiento puntual a estos más de 26 puentes que se van a ejecutar en los más de 38 municipios que estuvieron dentro de esta declaratoria, y que nosotros son tres puentes que están colapsados. Uno de ellos es el Azufre en San José Chacalapa, el otro aquí en Paso Xonene, y el otro en Zapotengo. Pero también decirles que no quitamos el dedo del renglón en seguir gestionando a favor de San Pedro Pochutla, y también hemos tenido un poquito de atraso en el revestimiento que se requiere en la zona de Puerto Ángel, Cipolite. Comentarles que tengamos paciencia, que ahorita por las lluvias han frenado algunas actividades, sin embargo, están muy atentos las dependencias federales para seguir apoyando. Y también buenas noticias derivado de esta solicitud que le hicimos al señor gobernador, el maestro Alejandro Murat, para que fuéramos tomados en cuenta en la declaratoria de emergencia y de desastre ocasionados por esta tormenta tropical Lester, pues ya Pochutla está dentro de esto. Gracias. 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 Gracias.